Dice un platillo especial para ti que sé que te encanta. Mecero. ¿Cómo? Mecero. Espagueti. ¡Ay, no más! Sé que te encanta. Mi platillo favorito. Sé que te encanta la pasta. Es de menú. Es de menú. Así que, por favor, disfrútelo. Con permiso, cosa grande. Muchas gracias. Con permiso. Muchas gracias. No, gracias, gracias. Muchas gracias. Con mucho cariño. Yo te sirvo, mi amor. Yo te sirvo mi platillo favorito. Muchas gracias. ¿Cómo es la consistencia, mi amor? Degústalo. Dime qué opinas. Dime. Mi mamá lo hace un poquito más espeso. Pero está bien. Tu madre. Sí. Oye, pinito, pinito. Bueno, este vino lo traje de Cuba también. Cosecha del 86, por favor. Salud. Degústalo, mi amor. Degústalo. Está muy rico, ¿eh? Sí. ¿Te gustó mi vida? Sí, claro que sí. El de mi mamá es más añejo, pero... Está muy sabroso. A ver, el panecito este, a ver. Sí, a ver, el pan francés, ese que viene de Italia. ¿Qué opinas? ¿Rico? Sí, hasta que... Sabía que ese te iba a gustar y te iba a convencer. El de mi mamá sí es italiano de de veras, pero... Pero, este... ¡Ven, dile a tu madre que te coma la pinche comida y juega tu chingada madre! ¡A la madre! ¡SUSCRÍBETE!